Un hombre de 47 años de edad fue capturado por orden judicial quien es solicitado por el juzgado segundo promiscuo del circuito de Villanueva-Guajira por el delito de homicidio culposo. En el sector conocido como Dos y Medio del municipio de Puerto Boyacá sobre la troncal del Magdalena Medio, unidades de la seccional de tránsito y transporte mediante planes de antecedentes logran la captura de una persona de 47 años de edad quien es solicitada por el delito de homicidio culposo requerido por un juzgado del municipio de Villanueva-Guajira. Importantes resultados en esta región y continuamos con los diferentes controles sobre esta importante vía del país. El comandante del departamento de policía del Magdalena Medio recalca una vez más el compromiso en el que se le brinda seguridad, protección y bienestar a la ciudad y región.